voy a tocar el corrido de gabino barrera versión instrumental voy a ir tocándolo de manera lenta los requintos en la parte instrumental y los arreglos que hice y al mismo tiempo van ir apareciendo las tablaturas me han estado solicitando que se las comparta y con mucho gusto lo voy a hacer solamente que de esta forma una manera más rápida en que solamente voy requinteando y adornando de manera lenta y van apareciendo las tablaturas por eso es importante que aprendan a leer tablaturas hay muchos tutoriales aquí en youtube donde lo pueden hacer voy a utilizar algunas letras por ejemplo esto es ligado y lo significó con una l después de los números esto también es ligado y también barrido o barridos esto es un barrido así lo significó yo con la letra b de burro son barridos y después de los números aparece la letra b también utilizo la letra r o r esto es revoleo o tremolo también cuando aparece la letra x significa que esas cuerdas no las tocamos como aquí la sexta y la primera le pongo la x porque no no las vamos a tocar también en algunas partes algunas notas en las tablaturas la separó con una línea vertical separó algunas notas que son un arreglito que se va a repetir tres o dos veces y después de esas notas pongo entre paréntesis un número 2b 2v 3v 4v por ejemplo 5v que significa dos veces tres veces cuatro veces etcétera y esas digamos que son los símbolos que voy a utilizar aquí en las tablaturas entonces lo voy a hacer de manera lenta el mismo tiempo van a ir apareciendo las tablaturas vamos a ver esta primera parte 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?